Dice, haya el valor de K para que el rango de esta matriz sea 2. Para que el rango sea 2. Y yo te expliqué, te dije, mira, si yo cojo dos filas cuales quieras, me las invento, ¿vale? Y pongo otra inventa que no tenga nada que ver con estas dos. 5 menos 63 y 4 es rango base 3. Te lo aseguro. Pero si yo la tercera fila la construyo como una combinación lineal de las otras dos, la sumo, con sumarla me vale. 3, 0, 1 es rango base 2. Si haces eso con GAU, te va a quedar toda la fila de abajo 0. Te lo aseguro. Entonces yo, sabiendo eso, miro este y digo, vamos a ver. Si yo sumo esta más esta, me da 0. Si yo sumo esta más esta... Espérate. Mantangá. Aquí mantangá. Si yo sumo esto, me da 0. Si yo sumo eso, ya no me da 7. Si yo sumo esta más esta y le cambio el signo, me da esto. Si yo sumo esta más esta y le cambio el signo, me da esto. Si yo sumo esta y esta y le cambio el signo... ¿Cómo que es la primera? Porque es 0. 0 menos 0 es lo mismo. O sea, si yo resto. Si yo le cambio el signo a este y le sumo esta con el signo cambiado, me sale esto. O sea, si le cambio el signo a las dos y la sumo, me sale esto. ¿Y la puedo cambiar el signo? Claro. Para hacer rango, pues tú puedes escribir... Menos 5, 5, 6, 5, menos 3, 1. Esas son cosas que puedes hacer por acá. Puedes cambiarle el signo a una, sumarlas a otra, etc. Entonces ahora, si yo sumo las dos, me tiene que dar K, que es lo mismo que he escrito aquí. 5 menos 3, tiene que ser K. Así que K tiene que ser 2. ¿Vale? ¿Y el problema? No te va a quedar.